Señoras y señores, amigos de Televisa y de la supercadera Galavision, aquí aparece el justiciero. Aquí tenemos en una nueva presentación a este luchador, debutó la semana pasada. Vean ustedes, con su clásico sombrero y sus aditamentos de lo que él representa con la más auténtica veracidad. Señoras y señores, amigos de Televisa y de la supercadera Galavision, un espectáculo único en esta monumental Arena México. Algo sucede ahí, en uno de los pasillos, bueno, la aparición de los espectros. El espectro Junior y el espectro de Ultratumba. Ahí vienen en sus féretros estos hombres surgidos precisamente del fondo de Ultratumba. El espectáculo es único en esta monumental Arena México. Se siente algo muy especial en el ambiente, en esta monumental Arena México, cuando se están abriendo los féretros de los espectros. Ahí aparece el espectro de Ultratumba. Atrás, este es el espectro de Ultratumba. Y atrás viene el espectro Junior. Hace muchos años, así, hacía su entrada al cuadrilátero, el espectro. Toño Hernández. Aquí están los hijos precisamente de Toño Hernández. El espectro Junior y el espectro de Ultratumba. Dar ustedes, acercándose, aproximándose ya a este cuadrilátero de 6x6. La música muy especial. La música surgida del fondo de Ultratumba. Vamos a tener para ustedes en esta lucha a los espectros acompañados de Bilio Charles Junior para enfrentarse al justiciero. A Máscara Sagrada y a Javier Cruz. Aquí hace su entrada al cuadrilátero, el espectro de Ultratumba. Y este es el espectro Junior. La semana pasada hizo su reaparición en los cuadriláteros el espectro de Ultratumba. Vamos a tener nuevamente la oportunidad de verlo en acción. Las luces se encienden. Y escuchen ustedes a este público que se ha reunido en esta monumental Arena México. Que va a ser la presentación oficial. Vamos a escuchar en unos instantes más el anuncio de esta contienda. Bueno, por lo pronto ya empezaron los golpes. Aquí está. No hay presentación oficial. Están desatados estos espectros. Acompañados de Bilio Charles. Vamos a llevarles la primera caída con el doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor. Gracias, Miguelito Linares. Señoras y señores. Venidos del más allá. Hacia el más acá. Aparecen estos espectros de Ultratumba. Los hombres que emergen de la noche. Que pernoctan en diferentes camposantos. Y vamos para que usted los identifique. Este es cuando quiera don Ramón Reyes. Hay una característica interesantísima. La diferencia del pelo. Este es Javier el Monarca Cruz. Y nos vamos para que usted vean. ¿Cuál es el espectro de Ultratumba? Es el hombre que tiene las rodilleras negras. Incluso el color del pelo. Pues, ¿qué color es esto, mi querido Miguel Linares? ¿Qué color será? ¿Será qué? Caoba. Color tabaco. Fíjate que sí, las mujeres son verdaderamente bellas. Sí, es un color tabaco. Un color tabaco sucio. Bueno. Y el otro es más claro. El color del hijo del espectro. Una lucha que debe de resultar trepidante porque valga recordar que la semana pasada, después de casi cuatro años, está retirado porque el espectro de Ultratumba sube con una rodillera mecánica en la porción derecha. Él fue sometido a esas técnicas sofisticadas de la microcirugía, a lo que se llamaría una artroscopía y la rodilla derecha trae un aparato mecánico que lo hace regresar a la lucha libre profesional. Vamos para que ustedes vean aquí a Emilio Charles, los espectros de Ultratumba. Aquí tienen a los hijos de Toño Hernández, el espectro senior, el máster, una de las grandes leyendas de la lucha libre de nuestro país. Toño Hernández, verdaderamente leyenda. Un hombre, Miguel Hinares, que estuvo a punto de fallecer porque le dieron un golpe en la cabeza. Se le formó un coágulo, pero uno de los más renombrados neurocirujanos hace muchos años aquí. Y Toño Hernández regresó a luchar. Preguntamos de qué están hechos estos gladiadores, Miguel. Así es, doctor Alfonso Morales, una terrible lesión que sufriera Toño Hernández en la cabeza. Inclusive le hicieron, no sé si esté bien, doctor Alfonso Morales, una trepanación. Exactamente, muy bien empleado el término. Y regresó a luchar. Y hoy, donde quiera que estés, querido Toño, te recordamos con la gratitud de los grandes aficionados que te recuerdan con cariño. Y tiene razón el historiador, Raúl Ascoitia. Nunca le quitaron la máscara. Él se la quitó y por eso Toño es leyenda. Mientras tanto nos vamos a este duelo de luchadores tapatíos. Javier el Monarca cruce el de Tequila Jalisco. Está siendo castigado ahí por Emilio Charles. Esta lucha tiene miga. Esta lucha tiene jiribilla. Tiene rampa boya. Porque Javier el Monarca cruce ha decidido someterse a una dieta especial para subir de peso. Porque le va a enfrentar a Emilio Charles en una lucha súper libre. Y después de eso, Emilio Charles dice Javier que se irá de la lucha libre profesional. Esto ya es un auténtico galimatía. Máscara sagrada. Esas patadas voladoras precisas. Siempre, siempre recordaremos que el primer luchador, salvo lo que diga el afamado cronista Clavel, que no usó zapatos, fue el Dientes Hernández. Y posteriormente vinieron ya legendarios luchadores como los Espectros, que no usan zapatos. Y recuerde usted que las zapatillas de lucha libre profesionales son diferentes a las del boxeo. No son iguales. La suela es más ancha. Un poco más rígida. Con una tecnología de amortiguamiento. Porque recuerde usted que el luchador mexicano diario está efectuando maniobras. Y este es el derribe. Esta es la oportunidad del Junior. El primer hijo de los Espectros, el primogénito. Hay que recordar, Miguel Hinares, que en este escenario, el Espectro Junior estuvo a punto de retirarse. Recordarás esa lucha con el faraón que salió de la tercera y cayó de cabeza. Y tuvo que pasar varios días en el hospital. Así es. Así es, doctor Alfonso Morales. Estuvo a punto de retirarse. O de quedar retirado este luchador, el Espectro. Pero aquí lo tenemos. Ha luchado contra las adversidades. Y aquí lo tenemos en esta monumental arena de México. Adelante, doctor. Y el justiciero va sobre el de ultratumba. Máscara sagrada. Va sobre el Junior. Y qué forma. Vaya forma de estrellarlo. Y lo están llevando de un camposanto a otro. De la fila F del Cementerio Municipal a la fila H del Cementerio Regional. ¡Qué forma de responder de Javier el Monarca Cruz! ¡El de Tequila Jalisco! Verdaderamente una primera caída trepidante. Máscara sagrada con un equipo blanco. Con una patada que sin llegar a ser plena filomena. Nos hizo recordar en este escenario a Beto González Cruz. El enorme solitario que, como dice nuestro bien recordado Pedro el Mago Septién, se fue a luchar a otra galaxia con el santo. Con Gori Guerrero. Con el sensacional Lobo Negro. Este Reguileti quebrador. ¡Ahí sale! ¡Sale el de ultratumba! ¡Mientras que aquí el justiciero! Una de las nuevas. Vean esta máscara maravillosa. De este hijo del espectro. Que se dice que debajo de la cámara de la máscara está un hombre verdaderamente talentoso. Un hombre que sabe mucho de conocimientos elementales de filosofía. Y así lo está castigando el justiciero. Del justiciero se hablan grandes cosas. Una pasada de frente. Recuerde usted que el justiciero tiene un equipo muy parecido al del Rayo de Jalisco. A usted que por primera vez lo aprecia. Guíese por favor. Porque tiene las escuelas a los lados. Que son las escuelas de plata. Que tiene la máscara con el mentón. Con el mentón descubierto. Y nos vamos. Con Emilio Charles. Esta rivalidad. Estas pasadas. Estas catapultas. Usted las tiene que apreciar. Son verdaderamente peligrosas. Porque no alcanzan a dar la vuelta. Y se pueden desnucar. Son unas catapultas suicidas. Y este es el coraje de Javier el Monarca Cruz. El joven. Que Televisa le vio nacer luchísticamente. Que Televisa. Lo vio desde que este hombre joven venía a conquistar la capital de la República Mexicana. Un hombre que como la mayoría de los luchadores mexicanos. Llegó cargado de ilusiones. De tequila Jalisco. Y hoy es una figura consagrada a base de esfuerzo. De sacrificio. Y vean. El vuelo del de ultratumba. Una plancha. Proyección. Y vamos a ver. Una de las grandes, grandes. Leyendas de la lucha libre. La tapatía del gran. Un rito romero de los romeros de Guadalajara, Jalisco. Vamos a la mecedora. Pero antes. Javier el Monarca Cruz hizo. Lo que se llama el giro de la muerte. La gente se mete con él. Pero este Davis es una verdadera calamidad. La gente está entregada con máscara sagrada. Con el justiciero. Y con Javier Cruz. A un hombre que acertadamente le hace honor a su apelativo. El Monarca. Esta es la super repetición. Y vamos a ver. Paso a paso la ejecución. Usted se ha de preguntar. ¿Por qué le pegan a los costados? Y es para que este hombre siente el dolor y jale los brazos. Porque muchos luchadores no lo hacen. Que le piquen las costillas. Y va a ver si usted no levanta los brazos. Y una mecedora. El equipo de Televisa instalado. Suena el silbato. Y recordamos que en Japón suena una campana. En Japón suena una campana. Creo que valdría la pena Miguel Linares. De alguna forma implementar un sonido más fuerte. Para que la gente supiera que esto está empezando. Nos vamos a la segunda caída. Adelante Miguel. Gracias doctor Alfonso Morales. Así es. Aquí estamos en esta caída intermedia. Ahí aparece el espectro Junior contra el justiciero. Vean ustedes ahora Máscara Sagrada. Ha ido virado por los espectros. Patadas de canguro del espectro de Ultratumba. Y va por él. Ahí está. Vamos a ver esto. Ahí está preparando el castigo. Vean esto. Por el arrodilla Emilio Charles. Vaya golpe. Ahí contra Máscara Sagrada. Vamos a ver que intenta aquí Emilio. Bueno. Está proyectando contra los esquileros. A Máscara Sagrada. No son propiamente los tensores. Son los esquileros que cubren precisamente a los tensores. Para evitar que el luchador se golpee. En esta parte del cuadrilátero. Ahí en los tensores. Es una especie de colchoncito que usted ve en las esquinas del cuadrilátero. Aquí estando. Dobirando los espectros y Emilio Charles a Máscara Sagrada. Ha entrado Javier el Monarca Cruz. Hay un hondo pique. Una vieja rivalidad entre estos elementos. Entre Javier el Monarca Cruz y Emilio Charles Jr. En que va a terminar este viejo pique. Este pleito. Dos hombres que están colocados en la cúspide. En la cima de la lucha libre. Y no quieren perder ese sitio de estelaristas. Son dos de los grandes luchadores con que cuenta la empresa mexicana de lucha libre. Aquí está. Golpe terrible. Un rodillazo que le aplicó el espectro de ultratumba. A Javier Cruz. Aquí lo tenemos en la tarifa de protección. Ahora ingresa el espectro de ultratumba contra el justiciero. El hombre que tiene las cerraduras ahí en los costados en las mallas. ¿Ven ustedes? El hombre de negro es el justiciero. El hombre que quiere hacer justicia en el cuadrilátero. Vamos a ver si lo logra. Dominado ahí por los espectros Junior y de ultratumba. Los hijos de Toño Hernández acoplados. Bien. En esta segunda caída. Una segunda caída. Que se ha tornado seca. Recia. Con acciones ilegales porque se están apoyando los tres ilegalmente. No hacen el relevo como nos marca el reglamento. ¿Ven ustedes? Aquí está entrando el espectro de ultratumba. También Emilio Charles Junior. Y ahí queda solo frente a estas tres fieras del cuadrilátero. Huracanes de la violencia. Máscara sagrada. Nada puede hacer. En esta segunda caída. Vean ustedes. Aquí está castigando. Con esta palanca al brazo. El espectro de ultratumba. A máscara sagrada. Ingresa ahora Javier Cruz. Aquí viene el hombre de Jalisco. Javier Cruz. Muchos años también de Javier Cruz. Hombre que vino desde abajo. Desde el preliminarismo. Y aquí lo tenemos colocado como toda una figura. Vean ustedes. Aquí está dominando. Al espectro de ultratumba. Pero Javier Elborarca Cruz quiere pleito. Quiere bronca como se dice con Emilio Charles. Sorprendido ahí con ese derechazo. Le dolió la mano ahí a Emilio Charles. Actuando como referee en esta contienda. Pompín y Gran Davis. Este es Emilio Charles Jr. Su padre creó la rana. Las patadas voladoras ahí de Javier Cruz. ¡Qué vuelo tan perfecto de Javier Cruz! Interceptado ahí por los espectros. Ingresa el justiciero. Aquí tenemos este duelo. El justiciero de Vázcarra Sagrada dominando a los espectros. Cambia el panorama. Candados a la cabeza aplicados por los espectros. Chocan los espectros. Las patadas voladoras del justiciero. Y Vázcarra Sagrada y los buenos. ¡Aquí están! ¡Entre segunda y tercera! ¡Vaya lance! ¡Señoras y señores! Parece que el justiciero se alcanzó a atorar ahí en una cuerda. Aquí queda dejar a las lámparas en la tarifa de protección. ¡Lances suicidas! ¡Hombres que se brindan al máximo! Vean ustedes siempre dan más de lo que cuesta un boleto de lucha libre. Aquí está Javier Cruz. Con golpes está dominando a Emilio. Vean ustedes. ¡Vean esto! ¡Esto es increíble! Lo que sucede en esta volumental Arena México. Están planchando a Grand Davis. ¿Qué va a hacer aquí Pompín? Bueno, pues está descalificando. Señoras y señores, la volumental Arena México. Es una auténtica caldera del diablo. Esto es la locura. Mal y de malas el referee Grand Davis. Aquí está pagando parte de sus fechorías este Grand Davis. ¡Vaya golpe! ¡Vaya lance que le aplicaron ahí primero a Emilio! Y después, Javier el Monarca Cruz. Seguramente vamos a tener para ustedes la baja de la repetición. Porque esto es increíble. ¡Aire! ¡Aire! Vean ustedes, aquí está la repetición. Esto también es maravilloso. Los vuelos. Uno de Máscara. Otro del Justiciero. Entre segunda y tercera. Así se alcanza a atorar ligeramente con las zapatillas en la tercera cuerda Javier. Vean esto. Le aplicó ahí una doble en Nelson Grand Davis a Javier Cruz. Se quitó Javier y la plancha. Y luego el centón al aguajardo de Javier el Monarca Cruz. Y nuevamente, Emilio Charles seguía castigando a Javier el Monarca Cruz. Interviene directamente el referee Pompini. Aquí está la descalificación para los rudos. Vaya función que estamos presenciando en esta monumental Arera México. Han ganado por la vía de la descalificación. El justiciero Máscara Sagrada y Javier Cruz en dos caídas al hilo. Por Televisa. Vean ustedes la imagen de Grand Davis. El hombre que tiene el alma negra. Aquí pagó ya parte de lo que ha hecho. Por Televisa. Claro por Televisa la mejor lucha libre del mundo.